Para sumar fracciones, podemos hallar primero el mínimo común múltiplo de los números que estén acá debajo. 6, 5, 4. ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, 4 entre 2 es 2, 6 entre 2 es 3. El que no se pueda baja como está. Todavía hay uno que se puede, así que de nuevo, entre 2, 1. Y los que no se puedan dividir bajan. Acá, ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1, y los que no se puedan bajan. Ya no se puede ninguno entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1, y estos bajan. Cuando quedan así puros unos, ahí termina. Y multiplicamos lo que quedó en este lado, que sale 60. Ahora 60 va a dividir a cada número que esté debajo. Primero 60 entre 6 es 10, y por 1 es 10. Baja más, ahora 60 entre 5 es 12, y por 3 es 36. Más 60 entre 4 es 15, y por 1 es 15. Ahora vamos a sumar lo que esté arriba, y resulta 61. Y con el 60 de abajo, como no se pueden simplificar, ahí termina. No lo dices. Valeu. Ok.